Así es, Juan Carlos, y precisamente de eso vamos a seguir hablando. Le quiero presentar la opinión de algunos expertos en política y también en ciencias sociales sobre esta violencia postelectoral que estamos viviendo en Puebla. Los especialistas explicaron que la violencia es el camino más lejano a la democracia, ya que todos los ciudadanos tienen ideales y puntos de vista distintos. Consideran que los ciudadanos deben conocer sobre el código electoral para no dejarse llevar por comentarios. Afirmaron también que si existen pruebas de algún delito electoral, los partidos deberán hacerlo de la manera legal, exigir a las autoridades por esta vía, la legal, una impugnación sin confrontaciones, ya que aún le queda todavía tiempo a este proceso electoral y lo que menos queremos en Puebla es que siga habiendo estos niveles de violencia. Primero un llamado a los partidos políticos a que esperen el tiempo debido, ¿sí?, en este aspecto que la ley establece. En segundo lugar, un llamado a las autoridades. Y en tercero, un llamado a los ciudadanos para no caer en provocaciones políticas. Los ciudadanos tendríamos que estarnos informando, es decir, a ver, si es cierto o no es cierto que los representantes de partido deben de tener un documento de esta naturaleza, ¿sí?, porque en un momento dado se ha generado una ola de violencia que ha impactado a la sociedad, que ha llevado a mucha desinformación, que ha llevado a generar una percepción negativa cuando el asunto todavía no está resuelto. Gracias. Gracias.